6 de la tarde, 50 minutos, continuamos aquí en base a la liga en Radio Única para hablar ahora con los campeones que ha tenido el torneo de la cuarta división ayer con una importante goleada ante San Martín el amarillo dio la vuelta y por eso los tenemos acá vamos a ir presentando de a uno, un saludo primero a Felipe Micelli, ¿cómo va? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por invitarnos y bueno, estamos muy contentos, todavía no podemos caer ¿Me dijeron que vos sos el capitán? Sí, soy el capitán Bueno, contanos sensaciones por ahí también de lo que es este grupo vos como capitán los debés conocer bien a todos, pero bueno, ¿cómo tratar con este grupo? Sí, sí, y al principio yo me acuerdo en febrero que era el cambio que venía en los 2001 y sigan los 99 que hablábamos con un par de 2000 que iba a ser difícil capaz volver a ser un grupo así bien armado, sobre todo por los 2001 son como 20 y capaz pensamos que nos iba a costar hacer un grupo, pero todo lo contrario a los pocos días de entrenar juntos, la pretemporada y todos juntos se hizo mucho más fácil e hicimos un grupo muy unido largo, éramos como 40 entrenando y por suerte conseguimos el campeonato Bien, también saludo a Felipe García que está con nosotros, gracias también por venir Bueno, ayer el partido no les tembló el pulso, si bien sabemos que San Martín jugó con dos chicos menos ustedes lo pudieron ganar con comodidad cuéntenos sensaciones de saber que tenían que ganar y depender de ustedes mismos pero había que hacerlo también y lo pudieron hacer No, sí, sí, bueno, fue... ningún partido durante el torneo fue fácil creo que estuvimos a la altura de las circunstancias durante todo el torneo bueno, agradecerle a Mauro, el técnico, a Santi, el preparador físico que bueno, nos ayudaron en todo lo que fue esta mitad de torneo que nos prepararon al 100% todos los partidos de la mejor manera, preparando jugadas lo más importante, mejorando errores que nos marcaban todas las fechas y bueno, gracias a eso pudimos conseguir el título Bien, también está con nosotros Tomás Miliani, a quien saludo y le pregunto, ¿por qué crees que este equipo salió campeón? Hola, buenas tardes Yo creo que el equipo salió campeón porque tenemos un grupo muy unido además de la parte futbolística que tenemos muchas individualidades que son muy buenas además, como dije anteriormente, el grupo es muy unido cuando llegó el profe Santi a Drover yo creo que fue un cambio muy importante porque ahí revalidamos la amistad que habíamos empezado a principio de año y nada, eso Muy bien, gracias por venir también Le pregunto al técnico, a Mauro Pedraza gracias por acercarte a la radio siguen siendo una institución nueva todavía en la liga pero bueno, ya han conseguido este campeonato de hecho, están participando, por ejemplo, como institución en el torneo proyección ¿Cómo ven el progreso que están teniendo las diferentes divisiones a pesar de ser una institución nueva? Hola, buenas tardes, son de todos muchas gracias por la invitación y la verdad que estamos dando pasos agigantados no nos vamos dando cuenta con el poco tiempo que llevamos vamos consiguiendo objetivos que capaz que con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta de lo que logramos ahora con respecto a lo de proyección también nosotros tuvimos la suerte o la fortuna de haber salido campeón en proyección y en cuarta en los dos claro así que nada, eso es el doble de alegría bien, está con nosotros Federico González también los saludo y bueno, contanos un poco cómo vivieron los festejos allí en la cancha hemos visto también algunas imágenes imagino que la familia, los amigos ¿cómo fue el día de la consagración? Hola, buenos días sí, la consagración fue hermosa la esperábamos mucho ya veníamos teniendo excelentes torneos y el equipo funcionaba no se daba, no se daba y ayer fue una alegría inmensa creo que también para todo el club porque fue el primer campeonato conseguido en la liga y nada, los festejos alegría, emoción todo, todo junto bien, vos sos siempre así de tranquilo o estás con sueño porque los festejos duraron mucho las dos, las dos ah, listo, listo festejamos mucho bueno, ahora les vamos a preguntar cómo fueron los festejos saludo antes al que termina la ronda a Franco Pincetti contanos Franco para aquellos que no pudieron verlo jugar cómo juega este equipo cuáles son las características y bueno, qué es lo que los ha llevado también a lo más alto bueno, buenas tardes creo que lo que nos llevó a lo más alto bueno, lo que dijeron todos fue lo del grupo que eso es indispensable pero creo que futbolísticamente teníamos una intensidad de juego bastante alta presionábamos mucho sabíamos que podíamos salir a ganar en cualquier cancha y estuvimos a la altura de todos los partidos aunque tuvimos un golpe muy duro en un momento del torneo supimos sacarlo adelante y eso también fue parte fue en parte gracias al grupo que armamos y gracias a Mauri y a Santi que siempre supieron que podíamos lograr este objetivo muy bien bueno, le pregunto al capitán ahora un poco de los partidos claves que se acuerdan de este torneo porque siempre hay un momento en que uno empieza a confiar en que ese puede ser el torneo del equipo ¿cuándo se dieron cuenta ustedes que estaban para campeones? nos dimos cuenta a fines de 2018 y a principios de este año que peleamos los torneos creo que ya sabíamos que estábamos preparados para algo más grande y tener el primer partido con Juvenil que había un poco de pica es cierto que hay un poco de pica en los partidos con Juvenil ¿ya hay clásico nuevo en la liga? se dice clásico no sabemos qué pero bueno en el primer torneo le ganamos 4 a 0 y esta la pretemporada de invierno la metimos bastante bastante intensa y la primera fecha con Juvenil en este torneo fue para demostrar para qué estábamos y la verdad que el partido con Juvenil lo manejamos muy bien merecimos mucho más y lo terminamos ganando el último minuto con un gol de Fran y ahí nos dimos cuenta que estábamos para cosas mucho más grandes y se nos vino un partido clave que fue el partido con Montoro a falta de 4 o 5 fechas creo que fue falta sí en el partido con Montoro y faltaban 3 fechas si ganábamos nos estirábamos a 5 puntos y estábamos con un pie ya casi en el campeonato y ese fue el golpe que va a la Fran que íbamos ganando 3 a 1 y nos empatan con 2 menos 3 a 3 al último minuto y ahí pensamos a ver sabíamos que nos convenía el empate encima era en cancha de ellos cancha difícil pero bueno a los 2 días Mau nos invitó a la casa a comer un asado a charlar marcamos los errores marcamos para marcamos las cosas que teníamos que corregir para poder mejorar y supimos salir adelante después de ese partido un asado invita cuando se equivocan imagínate cuando salen campeones no, tenemos algo preparado para el fin de tener una vaca vamos a comentar muy buenas tardes chicos felicitaciones gracias para el entrenador más que nada para Mauro uno uno como como líder de cabeza de cabeza de un grupo se da cuenta cuando el equipo está para salir campeón o para pelear cosas pero yo me quiero referir sobre las últimas fechas cómo es el manejo porque la ansiedad seguro que en alguno de los jugadores corre y muchísimo porque es la definición de un torneo cómo lo manejaron eso en las últimas en las últimas fechas como cabeza de líder junto al cuerpo técnico si la realidad y bueno repito lo que dijo los chicos ya con lo que dijo Fede más que nada veníamos haciendo buenos torneos nos debíamos esto creo que por diferentes cosas no lo podíamos lograr y a mitad de año supimos corregir errores bueno que obviamente nos hizo ser el mejor equipo del torneo en las últimas semanas estamos todos iguales la realidad es esa pero junto con el profe tratamos de absorber nosotros la responsabilidad o el nerviosismo más que nada y nada trabajar en la distensión del grupo creo que todos que se sientan a gusto que disfruten el entrenamiento sin pensar en lo que venía y nada trabajar así más que nada siempre contentos alegres reírnos y después con la seriedad que caracteriza un entrenamiento obviamente chicos buenas tardes y nuevamente felicitaciones la pregunta para Tomás quería saber cómo es GONET como institución cómo lo siempre el presidente habla de un sentido de pertenencia generarlo son nuevos en la liga todavía pero más allá de eso cómo se siente estando desde el lado de adentro a Polideportivo GONET bueno como dijo el presidente GONET es un club con valores valor de unión de familia solo que más que nada lo caracterizan porque por ejemplo nosotros los chicos de la cuarta jugamos a la 10 de la mañana nos quedamos todo el día en el club vemos a la primera no sé yo en lo personal siento que es muy importante en mi vida más que nada porque siempre me puedo apoyar en ellos sé que me van a me van a apoyar en todo lo que lo que me pase o lo que nos pase a todos los chicos bien bueno vamos a conocer historias personales siempre nos gusta preguntar por cómo son más allá del fútbol y también bueno si han recorrido por otros lados vamos a empezar con el capitán para preguntarle si siempre por la zona de GONET o a veces en otros clubes bueno antes no estaba GONET pero cómo cómo han hecho también su carrera futbolística que todavía es muy joven qué pregunta complicada bueno si no podés decir que no querés contestar no creo que la mayoría arrancamos en escuelita en mi caso estabas en argentino juvenil si estaba en argentino juvenil tuve dos muy muy lindos años en juvenil de hecho de esta pica que hablo es con amigos míos no es una pica que los odio son unos capos los chicos pero te deben encargar un poquito cuando hablás del clásico ahora nuevo que estamos instaurando el torneo que ellos ganan el año pasado que ganaron en 2018 fue un torneo que ellos venían punteros invictos nosotros le ganamos en nuestra cancha un partido muy picante y ahí nosotros lo ganamos lo gastamos a ellos y cuando salieron campeones nos vino todo así que bueno hoy es lindo disfrutar también para gastarlo a ellos pero obviamente son amigos míos porque yo los conozco el folclore de fútbol sí totalmente bueno dos años estuviste en Argentina Juvenil año y medio bien y después en Escuelita sí estuve en Escuelita de chiquito y después de Juvenil viajé y cuando me enteré de GONET el primer entrenamiento estuve bien como jugador en GONET con quien que podamos conocer todos más o menos te podés referir vos a algún jugador de la selección de algún equipo de Argentina como ¿qué posición jugás? yo juego delantero bien como qué delantero si no digan los demás a qué delantero se parece o qué delantero mirás vos que quieras parecerte no mirar así como para parecerme no miro nada es una posición nosotros jugamos con un delantero solo no es que jugamos con un dos es raro a veces no le hago caso al técnico que me pide que me quede entre los centrales me gusta salir irme pero bueno no hay nada un jugador que mire o que piense en él muy bien vamos con el otro Felipe contanos un poco de tu historia qué jugador te gusta de qué cuadro sos bueno yo arranqué jugando en lo que era Mevs con varios chicos que están ahora en el club también o en Ringelet exactamente bueno en Ringelet también jugamos con los chicos ahí arrancó gran parte de amistad con ellos compartimos creo que tres o cuatro años y bueno ellos después se van a GONET y yo tuve una lesión por eso no fui ese año este bueno al año siguiente me dijeron che por qué no te venís es un club copado este buenas vibras bueno fui me probé me gustó y me quedé y bueno ahí arrancamos arrancó todo este arrancó esta locura por GONET la familia que es muy bien vamos ahora con el compañero en este caso con Tomás Miliani y con su historia y lo que quieras decir respecto al fútbol bueno yo arranqué en la escuelita de estudiantes de muy chiquito y yo de low y soy de gimnasia o de boca no soy de gimnasia de boca y como había muchos chicos que se yo jugaba muy poco tiempo los entrenamientos al ser escuelita no se lo tomaban tan en serio como metro guafa y nada y me decidí cambiarme a un club de barrio que se llama wifi que queda ahí a dos cuadras de mi casa hasta que terminó la cancha de siete y al primer entrenamiento que me enteré de GONET fui quedé y nada sigo ahí muy bien ¿algún jugador que te guste? no ¿en qué como qué jugador de gimnasia jugás vos? en realidad en posición no ninguno porque son unos muertos vos jugás bien nos faltan cinco pero vos jugás de cinco sí yo jugué cinco ah bueno está bien vamos con Fede que no sé si se despertó pero queremos que nos cuentes también de tu historia y un poquito de qué referente tenés en el fútbol yo jugaba en la escuelita de Banco Provincia y ahí ya empecé a conocer a algunos de los chicos que hoy están también en GONET y después estuve un tiempo muy corto en Adip en cancha de siete que mantengo amistad con algunos de los chicos ahí y después volví a Banco Provincia y cuando me enteré de GONET la primer prueba fui me acuerdo que el once de febrero la tengo en nota ¿verdad? por Martín Zuccarelli me acuerdo y fue un referente no sé Gago por las lesiones puede ser pero Rinaldo me gusta mucho muy bien ¿vos también sos cinco? sí de cinco a cinco bueno le sobran cinco a Polideportivo GONET y también aquí con el compañero con Franco contanos lo mismo sí yo arranqué en cancha de siete en la otra punta de la ciudad jugaba en Olimpia de los Hornos uno que no estaba en el barrio no vivía en GONET y jugaba en los Hornos muy bueno sí porque jugaba con un amigo del colegio después tuve una lesión en la rodilla me fui y llegué a MEVS vivo a dos cuadras estuve en MEVS un montón de años hasta que no fui más a MEVS y empecé a hacer centro de fomento de Ringuelet ahí conocí a Felipe por ejemplo y a un montón que siguen jugando con nosotros después estuve en Beto Ávalos y cuando arrancó GONET llegué y me quedé desde la primer prueba que en Poli Deportivo GONET bien ¿algún referente? y no sé si referente siempre me gustó el Bochi Lich ahora está un poquito está un poquito matado pero pero en su buen momento me gustó siempre me gustó Lich porque soy de gimnasia porque bueno juego de tres bien tenemos por acá un mensaje que nos llega de Emilio Gómez dice chicos buen programa manda saludos a Mauro Pedraza dice abrazo grande y felicitaciones no sé si le querés contestar Emilio Gómez bueno te manda saludos y aprovecha porque vamos a empezar con una ronda de saludos a mandar saludos vos y dedicatoria también del título y lo que quieras decir no más que nada a nosotros mismos creo que nos los merecemos porque durante todo el año en el grupo plantel somos 37 y teníamos 33 siempre entrenando durante todo el año frío, calor, lluvia así que creo que más que nadie nosotros nos merecemos todo esto y bueno después seguramente que cada uno de nosotros para nuestras familias y demás pero bueno nada principalmente nosotros bueno chicos les voy agradeciendo nuevamente por haber venido y vamos a hacer una ronda final con saludos lo que quieran decir dedicatoria del título empezamos con el capitán no saludos dejaré mandar un saludo a Valentín Fren que es juvenil que está escuchando ahí bien tiene que mandar un saludo pero nada dedicatoria es lo que dicen todos es para nosotros para el plantel para el club porque es un club que este año sobre todo se notó que entrenás con la primera entrenás con el señor hace escenas y viene a ver los escenos que son los más grandes quizás que te pueden ayudar todos los partidos de este torneo nos fueron a ver a las 10 de la mañana estaban en cualquier cancha nos fueron a alentar fue un apoyo muy lindo así que es es para el club el título es para nosotros porque nos lo merecemos eso entrenar con lluvia no es un verso es en serio entrenamos con lluvia con frío con 500 mil millones de mosquitos sin luz si son la categoría que más temprano se levanta si el entrenamiento el último entrenamiento antes de la final de ayer fue sin luz por la luz de los autos y queríamos entrenar porque era el último entrenamiento pero pero bueno si nos levantamos temprano mucho comemos solos a la noche llegamos 10 y media de la noche están todos durmiendo capaz nadie come con nosotros es un esfuerzo y bueno tiene estos frutos es una alegría enorme bueno Felipe gracias por venir y suerte para lo que viene vamos con el otro Felipe también para conocer sus saludos y dedicatorios bueno sí un saludo bueno a la familia que siempre apoya está ahí al pie del cañón pase lo que pase ganes pierde empate estés con cara de culo contento se bancan todas bueno para el club también que se lo merece es un club que está para cosas grandes y ya lo ha demostrado en el poco tiempo que tiene la liga y bueno nada para todos buenas tardes chicos felicitaciones a todos antes de despedirlos le quería preguntar a Felipe yo le veo un parecido a Bruno Zucculini no sé si dentro del plantel está el parecido ¿cuál Felipe? ¿te lo han tirado en algún momento? no la verdad es la primera vez que me lo dicen es un parecido es la primera vez que me lo dicen es un par de puntos puede ser es un par de rústicos no, acá los chicos cuando jugo me comparan con Cafú con Daniel bueno vamos con los saludos de Tommy ahora bueno dejar de mandar un saludo a mi familia que bueno son los que siempre están un saludo a los pibes de la cuarta y después nada para los chicos de nosotros del plantel hicimos un esfuerzo grande de principio de año a mitad de año también en la pretemporada con calor como dijeron ellos en el último entrenamiento entrenamos sin luz pusimos los autos arriba de la vereda para poder con las luces de los autos alumbrar un poco y nada eso bien gracias por venir también antes de cerrar con los dos compañeros que faltan les quiero hacer una pregunta que hay de cierto que desde este club salió un tuit que era mentira al final que terminó haciendo que Diego Maradona llegue a gimnasia es verdad que hable el capitán que fue el responsable ya se puede contar porque ya pasó un tiempo si no ya se contó por otro lado ese no es el artífice de que Diego Maradona está en gimnasia es Felipe Miseli el responsable de que Diego Maradona está en gimnasia no sé si es directamente así pero casi no hay certeza pero bueno se dice eso vos también sos del lobo si son todos de gimnasia en este grupo yo soy independiente hay una larga diferencia ayer ganamos 7 a 0 salimos campeones capaz no somos tantos de gimnasia bueno contás de la historia de ese tweet un poquito lo que te ocurre no estábamos hablando con unos amigos por videollamada y uno me mostró que había un tweet que en ese momento seguía Ortiz seguía Hernán Ortiz era el técnico todavía y decía que si seguía Ortiz venía Maradona un chiste no sé qué fue y ahí fue cuando me hice pasar por Juan Pablo Barsky me puse la foto el nombre y todo y lo hice muy bien y bueno agarré una foto que había subido él de Maradona era Bartiz bastante creíble y puse que venía Bartiz y tomó revuelo Maradona que venía Maradona y seguía Ortiz y una vez que eso tomó revuelo y una vez que se va Ortiz dicen que como que la dirigencia vio ese tweet en chiste y lo consideró no se sabe todavía como que le diste la idea claro se dice que fue así bueno bien salió campeón y hizo que Maradona venga a la plata este año fue una locura mi opinión es que vos generaste esa bomba tiraste esa bomba y los medios empezaron los medios o allegados a Maradona empezaron a contactarlo para su posibilidad de que venga a Argentina él no lo negó nunca y ahí fue cuando la dirigencia de gimnasia se contactó directamente con muy bien podemos pensar nuevas cosas positivas para que sucedan a través de este mecanismo me han pedido el número de lotería todas esas cosas pero no sé muy bien listo hablamos del tema un tema no menor también que se había hablado en relación a Gonet ahora si cerramos la ronda con Fede González y con Franco Pincetti vamos ahora con Federico para que nos cuente también sus saludos y su dedicatoria primero el principal a mi familia que siempre me apoyó en todo lo que es el fútbol siempre me fue a ver me criticaban todos los errores me remarcaban los errores te querían ayudar claro me querían ayudar y también un saludo a Joel Muñoz que fue mi técnico el año pasado y para Marcelito Lulkin el presidente del club que también lo tuve en secta y bueno creo que también son parte por toda la formación que me dieron y dejame mandar un saludo a todos los chicos de la huerta que están escuchando y me están re barriando muy bien cerramos con Franco y gracias por venir bueno igual les mandamos saludos gracias a ustedes por invitarnos primero que nada y si lo mismo que dijeron todos a todos los chicos de la cuarta a mi familia que está siempre a mi papá principalmente que era el que me decía patía arriba patía arriba patía arriba una vez tenemos una familia que participa mucho en las jugadas siempre patía arriba patía arriba ayer me quedó una patía arriba hice el gol así que bueno a todos igual a toda mi familia pero principalmente a él bien ¿quién es el goleador del equipo? no, no está acá es un personaje ¿lo quieren nombrar? sí Enzo Sosa el mejor jugador del torneo 13 goles en todo el torneo 13 goles en 11 partidos jugados que jugaron ah, muy bien bueno saludos a los chicos entonces gracias a ustedes por venir y no sé si tienen alguna canción se pueden despedir cantando si quieren no, no, no ¿tienen sueño? ¿hay que cantar más? bueno, listo bueno, no no me dijeron nada de los festejos hasta qué hora no sé si Fede quiere contar hasta qué hora fueron los festejos sí, porque fue el que puso la casa así que ah, estuvo limpiando la mamá no sé en serio se quedó lujando a las 5 de la mañana hubo triple turno de festejo después el partido después el partido más que el de entrenamiento volvimos al club después bueno, los chicos ah, volvimos al club de vuelta más tarde a cenar los chicos después siguieron se fueron a bailar no sé qué hicieron no pregunté todavía no voy a preguntar casi 15 horas de festejo claro bueno, gracias por venir y los dejamos que sigan festejando nosotros tenemos que hacer una nueva tanda aquí en Pasa la Liga y tras la misma hablaremos de lo que ha dejado el fin